Música Se habían planteado que estamos, a pesar de que estamos rodeados de pantallas, ¿estamos en el momento de la historia de la humanidad en que más textos se producen? Posiblemente no lo percibamos porque precisamente es como el vídeo, la televisión, etc. Pero, sin embargo, el texto sigue siendo algo fundamental para nuestras vidas, de relación en cualquier tipo de situación. Nos enviamos whatsapps, nos enviamos mails, leemos el periódico en internet, seguimos leyéndolo en papel, leemos libros, tenemos que hacer formularios, etc. Y muchas personas se encuentran con una enorme barrera, que es que precisamente muchos de estos textos son inaccesibles para ellos, no los entienden. Entonces, la lectura fácil surge como una solución que precisamente lo que ayuda es a que tengan esa accesibilidad, a que esa barrera que les surge pueda tener una solución. Miren, la lectura fácil surgió como hará unos 40 años más o menos, fue una iniciativa precisamente de educadores y de bibliotecarios, porque lo que querían era acercar la literatura a personas que normalmente no se acercarían a una biblioteca o, en el peor de los casos, lo que les hacían era decirles que los libros que estaban preparados o adaptados para ellos eran los de infantil y juvenil, cuando eran personas adultas. Entonces, esto generaba una frustración. ¿Qué ocurre? Que surge un modelo, una forma de preparar los textos, de adaptar los textos, que permite que personas adultas puedan tener unos textos a su medida, a sus necesidades, pero superando precisamente esas barreras que tienen de comprensión. Y la Federación Internacional de Bibliotecarios, que fue la primera institución que hizo un documento sobre pautas de lectura fácil, lo define de una manera muy directa y muy sencilla. Es adaptación de un texto que permite lectura y comprensión sencilla. Por lo tanto, la lectura fácil, podemos decir que aúna tanto legibilidad como comprensión de contenido. Tan importante es que trabajemos bien esas frases, esa estructura, esas palabras, como que ese texto sea agradable en la lectura, que sea un tipo de letra adecuado, que no se empaste, que las fotografías sean adecuadas, pertinentes, de calidad. Una adaptadora, además, tiene que ser un intermediario, pero que no se note en el trabajo final. Es decir, su trabajo final se tiene que notar en qué ha conseguido ese éxito, que es que ese público al que va dirigido ese texto lo comprenda, pero no puede traslucirse que ha violentado el sentido original del texto que se le ha dado adaptar. Y eso es precisamente la lectura fácil, pensar en las necesidades de los usuarios. En algunos casos, tendremos que trabajar el texto porque ese texto original muchas veces va a dar una información que no es necesariamente tan relevante para las necesidades que tiene ese lector final al que va dirigido. Miren, se han hecho, por ejemplo, se han adaptado leyes, se han adaptado programas electorales, se han adaptado literatura, se han adaptado normativas de asociaciones. El elenco que tenemos de posibilidades de adaptación es múltiple y variado. Todo depende de las necesidades que queramos cubrir. Y luego, por último, hay que decir también, respecto a la lectura fácil, que el significado es de apoyo parcial. No es la panacea, pero es una solución muy importante para muchas personas. Y miren, esto no es simplemente, por decirlo de una manera muy coloquial, no es un invento. Esto tiene unas pautas. Hay una sistematización. Los primeros que lo hicieron fue en el año 97, la Federación de Bibliotecarios. En el año 98 lo hizo Inclusion Europe. Y se actualizaron, ambas organizaciones actualizaron sus pautas en torno a 2010-2011, que son los documentos, directrices para materiales de lectura fácil, por un lado, e información para todos, por otro. Y luego, esa imagen que ven, lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, es un libro que sistematiza esas pautas de lectura fácil publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Real Patronato sobre Discapacidad. Hay dos componentes en las pautas. Uno son elementos textuales, que hay que trabajar en el propio texto, y otro son elementos de diseño, como les decía anteriormente, tipografía, imágenes. Pero los elementos textuales son los más importantes, que inciden en el vocabulario que utilizamos, que tenga que ser más sencillo, con apoyos incluso, en determinadas palabras, que son necesarias, explicando qué significan, una estructura de frases muy sencilla, incidiendo sujeto-verbo-complementos, una organización de las ideas, con una jerarquía, con un orden lógico. Y luego, un elemento fundamental es la participación de aquellos a los que va ese texto, las personas que tienen una dificultad de comprensión lectora, como ahora, por ejemplo, también contará Silvia, que es esas pruebas de contraste y validación. Un texto que hace un adaptador, se aplican las pautas de lectura fácil, y luego se envían a esos grupos que emiten un informe en el cual nos dicen, efectivamente, que partes se entienden, que partes no se entienden, y nos hacen propuestas alternativas. Y de ese modo tenemos una garantía de que se aplican correctamente las pautas y de que el texto va a ser efectivamente comprendido por aquellos a los que se dirige. El año pasado tuvimos la oportunidad de realizar este primer encuentro a nivel nacional, y el encuentro era bastante diverso. En el encuentro teníamos tanto mesas temáticas, en las que hablábamos sobre cómo la lectura fácil es una cuestión de derechos, también hablábamos sobre cómo la literatura podría verse beneficiada por la lectura fácil, y luego teníamos también buenas experiencias, en las que se realizaba una convocatoria, y tanto organizaciones que trabajan dentro del ámbito de FEAPS, como organizaciones externas, podían presentar sus buenas prácticas en lectura fácil. Además de las buenas prácticas, se realizaron talleres en los que trabajábamos sobre cómo validar textos en lectura fácil, incorporando la perspectiva del usuario. También talleres sobre cómo aplicar la lectura fácil a la poesía, que fue un taller muy interesante. Otra cuestión que se trabaja en la lectura fácil, pues obviamente las publicaciones. Fíjense aquí algunas imágenes. Se han adaptado páginas web. La imagen que ven es de una página web que se llama Vías Verdes Accesibles, y en donde una organización, que es Predif, edita guías de turismo, en las cuales se difunde recursos turísticos accesibles para personas con diversas capacidades y discapacidades. Entonces, lo fundamental aquí es que apostaron también porque, aparte de los textos, los que eran más explicativos y los que iban vinculados a lo mejor a personas con dificultades de comprensión lectora, fuesen en lectura fácil. Se aplica en páginas web. Se aplica, por ejemplo, también en textos que son histórico-turísticos, como ese de las nueve puertas de la muralla de Ávila. El Ayuntamiento de Ávila ha iniciado una pequeña colección de folletos precisamente adaptados en lectura fácil. Como saben, Ávila fue la primera ciudad galardonada con el título de Ciudad Europea Accesible. Y una de las apuestas, precisamente, es decir, muy bien, hemos adaptado la muralla para personas con una discapacidad física, pero también queremos acercarnos a personas que tienen una dificultad de comprensión lectora, una discapacidad intelectual y hacerles comprensibles la historia de la ciudad, de la muralla, de Santa Teresa también incluso se ha hecho. Otro, novelitas, pues, por ejemplo, ese pequeño cuento, Misión en Río Ébola, que editó recientemente Berest, pero también hay muchísimos títulos clásicos, principalmente por la cuestión, como ya saben, de los derechos de autores. Los autores actuales ya empieza a haber alguno que sí colabora en algún proyecto nuestro y que se anima. De hecho, por ejemplo, en Suecia, de esos mil títulos que les refería, hay muchos autores en Suecia que ya publican en lectura fácil como un género más. No lo ven como algo que tenga que plantearse para un público específico, sino que pueden publicar de una manera mucho más natural. Y luego también elementos, publicaciones más informativas, a lo mejor, como esta guía que se editó para la Dirección General de Tráfico de Atención a Personas con Discapacidad en Casos de Emergencia y Accidentes. Bueno, como pueden ver, el número de publicaciones es muy diversa. Tenemos publicaciones tanto internas que van más dirigidas a públicos con discapacidad intelectual como publicaciones bastante más dirigidas al público en general. Uno de los ejemplos de público general sería la adaptación que se realizó del Quijote a Lectura Fácil. Este fue un proyecto en el que FEAPS colaboró con la Universidad Autónoma y, bueno, pues fue un proyecto muy interesante. Otro título que tenemos ahí es el de la calle 25, que es un ejemplo de cómo se puede escribir directamente una novela en lectura fácil. La autora participó en el encuentro de Letras para Todos que mantuvimos el año pasado y nos contaba cómo esta experiencia había sido muy enriquecedora para ella. Otra de las experiencias que tenemos en Lectura Fácil son los clubes de lectura fácil. Son clubes de lectura, como cualquier otro club de lectura, en el que un grupo de personas se reúne para hablar sobre un libro que han leído. Normalmente estos clubes se suelen dar en las bibliotecas y como particularidad es que estos clubes de lectura fácil normalmente suelen ir dirigidos a personas con discapacidad intelectual y los libros que se utilizan son libros que ya están en lectura fácil. Además de esto, también estamos realizando formación en lectura fácil. El objetivo de esto es que las propias personas, como ya hemos dicho, la validación de textos tiene que implicar a los usuarios, a las personas con discapacidad intelectual o con problemas de comprensión. De manera que lo que estamos haciendo es que estamos formando tanto a profesionales como a personas con discapacidad intelectual en qué es esto de la lectura fácil y cómo realizarlo. De este modo garantizamos que todos los documentos que generamos y que todos los documentos que puedan estar disponibles para las personas con discapacidad intelectual también se vayan realizando en lectura fácil. También tenemos algunos proyectos en los que intentamos promover la lectura fácil, como el acceso a la justicia. Oscar comentaba antes que la lectura fácil y el acceso a la cultura es una cuestión de derechos. Pues el acceso a la justicia también es una cuestión de derechos. Todo el mundo tiene, como él comentaba en el artículo 14 de la Constitución, eso es algo que ya se está diciendo. Entonces, hemos tenido una experiencia piloto en la que formábamos a personas con discapacidad intelectual para que se promueva esto, el acceso a la justicia. Y trabajábamos también con operadores jurídicos para que se sensibilicen y comprendan la importancia de utilizar un lenguaje más sencillo, más simple. Y bueno, no solamente esto, también el que todos los procesos judiciales no sean tan complejos y haya algunas figuras que puedan acompañar a personas con discapacidad intelectual en todo el proceso. Está la adaptación de la Constitución y la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que se aprobó en el año 2013 y que están a punto de publicarse por parte del Real Patronato sobre Discapacidad. Otro proyecto importante es el que vincula la lectura fácil con la tecnología. No podemos sustraernos al momento que vivimos y, desde luego, a los soportes que existen. Como decía antes, estamos rodeados de pantallas, pero en esas pantallas, además de imágenes, vemos mucho, mucho texto. Y este es otro proyecto, de nuevo, colaborativo, porque, como decía antes, la lectura fácil busca, sobre todo, crear red, crear grupos de trabajo donde nos complementemos muchos. Entonces, este proyecto lo lidera FEAPS junto con Altavoz y participamos en su primera edición, seis entidades más, entre ellas la propia Dilo Fácil. Y tenía dos elementos, una parte de adaptación de literatura clásica y otra de adaptación de literatura contemporánea, que generó dos aplicaciones, educación y ocio. Entonces, la versión 1.0 se hizo para aplicación móvil y tablet y la que se está trabajando, que se va a lanzar ya pronto, ¿no? Será para ordenador y portátil. La lectura fácil, el límite, es la imaginación que tengamos a la hora de querer hacer algún proyecto de adaptación y de acercamiento de la lectura a las personas que tengan dificultades de comprensión lectora. Los límites los ponemos nosotros, no a la realidad. Gracias. 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 Gracias.